Buenos días, Emilia. Bienvenido a la novena San Isidro Carrera Escolar. Y nada, esperemos que la retransmisión no tenga ningún tipo de problema y que lo paséis bien los que no podáis estar aquí en el Parque de la Oliva. El primer curso que va a proceder al calentamiento con la señora Marina es el primero A. Así que en esta primera tanda tendremos los cuatro primeros, después el segundo y para terminar el día con tercero de primario. Mañana ya tendremos todo el curso de educación infantil y el viernes para terminar cuarto, quinto y sexto, así como la entrega de trofeo y medalla. Así que nada, que disfrutéis de la retransmisión y que los niños se lo pasen genial, que es lo importante. Un saludo. Con la cabeza que sí, pero con la boca que no. Es decir, vamos a hacer que no, que sí, que nunca te decide. Es muy difícil. ¿Seis capaces? ¿Lo probamos? Venga, va. ¿Preparados? Una, dos y... Que no, que sí, que nunca te decides. ¡Olé! ¡Qué bien! Vale, ahora vamos a hacer un baile. ¿Estáis preparados? Me tenés que seguir. Mirá, para empezar... Bueno, vamos a empezar directamente con la música, ¿vale? ¿Qué más animado? ¿Verdad? ¿Qué hora me da? Me tenés que seguir andame, ¿vale? Vamos a empezar... Vamos a empezar... Vamos a empezar... Vamos a decirle al DJ... ¡DJ, pon la música! ¡Sí, pon la música! ¡Sí, pon la música! ¡Sí, pon la música! ¡Vamos a empezar! ¡Sí, pon la música! ¡Vamos a empezar! Gracias por ver el video ¿Está nervioso? ¿Ahora vas a bien? Sí, seguro que sí Tiene ganas de correr, ¿verdad? Vale, pues ahora vamos a empezar ya con la señora Marina El calentamiento y ya después a correr Con todas las ganas ¿De acuerdo? Bueno, pues mientras que se pone la música Vamos a aprender los primeros pasos Y así somos una súper experta Vale, pues empezamos haciendo cuatro pasitos Uno, dos, tres, cuatro Muy sencillo, ¿vale? Otra vez Uno, dos, tres, cuatro Y ahora nos vamos a completar Lo hacemos dos veces Y ahora damos un saltito en el cuarto pasito Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Vale? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Vale? Bueno, hacemos dos veces fáciles Dos veces con salto Y ahora Dos veces más difíciles Uno, dos Tres Uno, dos, tres ¿Vale? Y se repite otra vez Uno, dos Tres Uno, dos, tres ¿Vale? Estupendo ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí Tres 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 Uno, dos Tres Cuatro ¿Vale? 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 Tres Tres Uno, dos, tres Yo no te amo Tres 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 Loco ¿Vale? Tres 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 Dos Tres 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 ¡Suscríbete! ¡No! Nándote ¡Palo! ¡Este! ¡Listo! ¡Este! ¡Lejamos! ¡Dios! ¡Este! ¡Este! ¡Uno! ¡Dios! ¡ total! ¡Tres! ¡Este! ¡Saltito! ¡Y de debajo diante! ¡Uno! ¡Este! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Atrueve! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Listo! ¡Atrueve! ¡Seguimos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Listo! ¡Atrueve! ¡Vamos! ¡Mira que ya queda un poquito! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Genial! Pues yo creo que ya estáis preparados para hacer la carrera, ¿verdad? ¿Estáis calentitos? ¡Pues venga! ¡Mucha suerte y a disfrutar! ¡Vamos! Bueno, pues ya se dirige primero a la línea de salida, ¿vale? Sí, y en nada, en un par de minutillos comenzará la primera carrera de la mañana. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y perdonad por la retransmisión, por el movimiento de cámara. Gracias. 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 Comienza la carrera de primero B de la vida. Le van llegando los corredores. Gracias. ¡Muy bien! esta carrera muy bien los de 1ºB enhorabuena a todos y me voy al calentamiento de 1ºC 1ºC 2ºC 3ºC 5ºC 5ºC 3ºC pasos volada arriba de centro delante del brazo al lado esta no la adora termina otro termina suave delante del brazo delante del brazo al lado Otra vez, muy bien, adelante, atrás, al lado, salta, uno, dos, tres, aquí, uno, dos, tres, otra vez, una, vamos, muy bien, adelante, arriba, salto, arriba, al lado, atrás, al lado, por ahí, bien, adelante, adelante, ahora, mirad, empiecen en mi padrón, salto, perspective, al lado, salto, arriba, salto, vamos, bueno, Bum, 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 Bum. ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Qué bien! Oye, lo habéis hecho genial. ¿Estáis calentitas para la carrera? ¡Sí! Yo creo que podéis gritar más fuerte. ¿Estáis ya calentitos para la carrera? ¡Sí! ¡Vale! ¡Pues venga, a carrera! Nos dirigimos a la salida con primero C. Nos dirigimos a la línea de salida con primero C, la clase del maestro Miguel. Y la verdad que el día de hoy, pues espectacular. Hemos tenido suerte esta semana. Aunque ya la época, pues lo habitual es que haga buen tiempo. Así que nada, ahora cuando lleguen ya al cole se hidratarán bien, comerán y a recuperar fuerzas de nuevo. ¡Vamos! 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 Yusé, Antonio, Malás y Alejandra, poned detrás que os metéis aquí en la arena, en la arena de la tienda. Nada, va a comenzar la carrera de 1º C, cuando el maestro juega Maquiera y de la salida. Cuando quiera, vamos. 1, 2, 3, 4. Comienza la carrera de 1º C. Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! Sigue mirando corredores. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Carrera perfecta! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena a los alumnos y alumnas de 1º C! Estamos recuperando energía. Y nada, me voy al calentamiento de 1º D. ¡Que no! ¡Que nunca te decides! ¡Vamos! ¡Que nunca te decides! ¡Que nunca te decides! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que nunca te decides! ¡Lo vamos a hacer al revés! ¡Es super difícil! ¿Sabéis hacerlo? ¡Sí! ¡Vamos a probarlo! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que nunca te decides! ¡Ay, qué lío! ¡Es un poco difícil! Bueno, vamos a hacer el baile ya, ¿no? Pero mirad, tenéis que separar un poquito porque es que os voy a chocar bailando, yo creo, ¿eh? Un poquito de separación, claro, porque estás más separado. Vale, pues mirad, le vamos a decir al DJ que ponga la música. ¡Una! ¡Dos y tres! ¡DJ, pon la música! ¡Venga, y bailamos! ¡Embrados! A ver... Delante, detrás, al lado... Bien, delante, detrás, al lado, ahora el otro, muy bien, otra vez, al lado, toma, otra vez delante, detrás, al lado, senta, uno, dos, tres, aquí en medio, uno, dos, tres, en medio, muy bien, uno, dos, tres, al lado, arriba, sentamos, un, dos, tres, cuatro, dos, abajo, abajo, y repetimos, ya le contacto, un, dos, tres, cuatro, muy bien, otra vez, cara delante, uno, detrás, al lado, al otro, toma, otra vez, uno, dos, dos, falta, uno, dos, tres, en el medio, uno, bien, oye, las veas, bien, otra vez, uno, dos, tres, uno, dos, y repetimos al cabo, y vamos delante, uno, detrás, al lado, al lado, toma, delante, detrás, al lado, y al otro, y ahora salto, movemos los hombros, salto, un, dos, tres, 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 ¡y vamos! 1,2,3, centro 1,2,3 1,2,3 1,2,3, 1,2,3 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3 ¡Bien, chico! Toma, oye, que lo habéis hecho genial Un aplauso para estos chicos Bueno, ¿estáis calentitos ya para la carrera? Yo creo que podéis gritar más ¿Estáis calentitos? Vale, ahora sí Bueno, pues que lo paséis muy bien la carrera A disfrutar, adiós Venga, nos vamos a la línea de salida Con primero D, ya la última clase de primero Y esperemos que sea igual de divertida Que las tres anteriores Aquí en las que no vio apenas incidentes Y los niños a pesar de llegar cansados Pues seguro que se van a pasar genial ¡Gracias! Y ahora es muy fácil Es seguir el camino rojo Seguir el camino rojo Hasta el final El maestro Juan me ha dado las instrucciones Sertinentes Para que no haya incidentes Ni caídas Ni... Y otro tipo de inconvenientes Que por eso que hagan que una carrera Queda para divertirse Al final termine En un leve accidente Así que nada Última carrera de primero Y esperemos que sea igual de genial Que la anterior Comienza la carrera Adicional con la carrera Serena con la carrera Que la carrera ¡Gracias! 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 Pequeño accidente, pero no pasa nada. Llegamos igual de bien todos. Perfecta la carrera de 1º D, genial. Bueno, dejamos aquí la retransmisión hasta dentro de unos minutos, que volveremos con los alumnos de 2º de primaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!